Música Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y estamos en este programa cumpliendo nuestra labor de ser transmisores, educadores, formadores de una vinculación efectiva entre la universidad y la comunidad. Transmitimos desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hoy tenemos un programa realmente interesante. Será porque acaso yo me muevo en este ambiente del que vamos a hablar hoy y pues recordar que el periodo lectivo se encuentra ya por la mitad, los chicos ya están desarrollando camino tal vez al segundo trimestre como se llama. El aprendizaje de nuestros hijos se convierte realmente en una piedra angular, básica para el rendimiento escolar, no obstante existen una serie de factores que limitan el progreso en este ámbito. Y hay algunos de ellos, por nombrar algunos nada más, padres que no alcanzan a comprender por qué su niño no puede leer correctamente o por qué escribe de tal forma. Entonces todas esas cosas las vamos a tratar hoy con una invitada muy especial, la licenciada Jenny Solís Gómez, que está aquí con nosotros. Jenny, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación al instituto. Como no, mire, vamos a ver un video sobre el tema que vamos a enfocar hoy y luego seguimos con la entrevista. Vamos al video, producción, vamos. Problemas de ortografía, mala caligrafía y dificultad para escribir las ideas es común presenciarlo en uno o dos estudiantes en los salones de clases de educación básica y bachillerato. ¿Pero sabía usted que aquello es una discapacidad de aprendizaje? La disgrafía, como se le denomina a este problema, afecta a la escritura, un proceso que requiere un complejo conjunto de habilidades de procesamiento motrices y de la información. Los expertos no están seguros de cuáles son las causas de la disgrafía y de otras dificultades con la expresión escrita, pero aluden que puede ser por falta de estimulación durante la gestación y los primeros años de vida de una persona. Alguno de los principales signos de este problema en grandes y pequeños incluye el desorden entre letras mayúsculas y minúsculas, espacios demasiado grandes o estrechos entre las letras y las palabras, con función de letras que parecen similares, tales como la B y D. También suelen tomar el lápiz con demasiada fuerza y posicionan el cuerpo de manera extraña. Pero en los estudiantes jóvenes específicamente se muestran señales particulares, como letra ilegible, dice palabras en voz alta mientras escribe, dificultad para pensar qué palabras escribir y omite o no acaba las palabras en las frases. Existen muchas maneras de ayudar a una persona con disgrafía, pero la principal se basa en la ayuda de un especialista de la mano de un equipo de maestros. Se debe tener en cuenta que generalmente las personas disgáficas tienen una actitud negativa hacia la escritura. Se recomienda realizar actividades amenas y divertidas para incentivar el arte de escribir. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Bueno, amigos y amigas, han visto ustedes el video de José Daniel Acosta preparado por producción. Realmente te pasas, José Daniel, te felicito. Muy bueno. Sin embargo, hay mucho más, ¿verdad, Jenny? Así es. La licenciada Jenny es una experta precisamente en la atención a todos estos niños. Jenny es licenciada en una carrera que para ustedes, tal vez, amigos y amigas, no la han escuchado mucho, pero yo sí. Se llama Pedagogía Terapéutica y se forman en la Universidad Estatal de Guayaquil, una universidad fraterna. Jenny, ¿cómo le nació a usted el gusto, el interés por esta área del conocimiento? Bueno, eso, cuando fui a la universidad fue una forma casual, donde habían varias carreras a elegir y me llamó la atención Pedagogía Terapéutica, ¿no? Desde el nombre. Luego, cuando ya ingresé a la facultad, fui viendo todas las materias muy importantes como psicología, métodos, y me llamó mucho la atención porque pude ver muchas discapacidades que en mi vida había observado. Niños con síndrome de Down, niños con PCI, autistas, retraso mental. Entonces, eso llamó mucho mi atención y desde ahí me quedé enamorada de la carrera. Bueno, yo le cuento algo muy personal, Jenny. Usted es la segunda pedagoga terapéutica que conozco y realmente son espectaculares. Muchas gracias. Yo creo que deberían, más personas deberían seguir esta carrera, aunque no sé si mi amigo Guillermo Pizarro, que es el director actual de las carreras de tecnologías en la Universidad Estatal, la tiene prevista para este próximo ciclo, pero es una necesidad evidente, amigo. Esperemos que sí. Claro que sí. ¿Qué hace exactamente un pedagogo terapeuta? Bueno, arrancamos con la pedagogía terapéutica. Es una ciencia que tiene métodos, estrategias que ayudan a un profesional a mejorar el desarrollo evolutivo normal del paciente, en este caso del niño o del adolescente, cuando su parte cognitiva se encuentra en deterioro. Las diferentes áreas del desarrollo evolutivo son el área motora gruesa, el área motora fina, la parte de autonomía, socialización, comunicación y la parte de lenguaje. Son las áreas que se ven afectadas. Excelente. Es un excelente apoyo para los niños en las escuelas y colegios. Por supuesto que sí, ya que cada caso es diferente, entonces un pedagogo tiene que cumplir la función de una manera exacta. Cada caso es diferente, vuelvo y repito, ¿no? Hay que hacer las respectivas evaluaciones en donde ellas nos van a marcar, ¿no? Las evaluaciones más, la observación te va a ayudar a ver cuáles en sí son las dificultades del paciente, las áreas que están en déficit y aquellas fortalezas que tiene para poder trabajar, ¿no? Porque tú haces un trabajo en base a las dificultades del paciente. Excelente. Bueno, Jenny, vimos un video sobre la disgrafía o disgrafia, como le llamamos en medicina. Pero hay mucho más que esto. Inicialmente el programa comenzó con ese reportaje de nuestro amigo tan querido que les mencioné al principio. Pero hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más. Hay mucho más. Cuando yo paso por el Instituto de Neurociencias, me parece maravilloso que tengamos un Instituto de Neurociencias. Gracias. Amigos y amigas, pues en el Ecuador tenemos un Instituto de Neurociencias. Precisamente Jenny es una de las profesionales que trabaja allí. El Instituto de Neurociencias, ¿desde cuándo tiene este servicio? Ya tiene muchos años atrás. Más de 20 años tiene la parte de consulta externa, donde hay un pabellón infanto-juvenil. En este pabellón infanto-juvenil van niños desde la edad de 2 años, 3 años, hasta los 17 años, ¿no? En lo que es el pabellón infanto-juvenil, donde van con muchas dificultades, padres muy preocupados por el rendimiento escolar de sus hijos, por la parte conductual o porque simplemente no saben qué es lo que tiene mi hijo, ¿no? Entonces, hay un equipo multidisciplinario que ayuda a observar, a evaluar y podemos dar impresiones diagnósticas, ¿no? Hay variedades de casos, hay mucho, como ya se dijo, la discalcula, la disgrafia, hay el autismo, el Asperger, el TDAH, niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Todos los niños que tienen déficit de atención deben de tener hiperactividad, ¿no? Y el trastorno generalizado al desarrollo, donde está el autismo, Asperger, el síndrome de REC. Esto es maravilloso, ¿será porque nos gusta a usted y a mí? Esto nos gusta el tema. Pero a mí me parece extraordinario, aunque muy poco conocido, aunque la ciencia, aunque la neurociencia está ganando todo el tiempo terreno en el mundo entero, en el Ecuador no hay todavía la suficiente experiencia o conocimiento en las escuelas y colegios para entender esto. Entonces, muchos de estos niños, querida Jenny, son maltratados. Así es. En la casa y en la escuela. Así es. Lamentablemente, la falta de conocimientos en cuanto al área pedagógica, aprendizaje, hace confundir muchas veces las impresiones diagnósticas y los padres, como el niño no tiene una buena coordinación motora, le pega en la mano, los grita, o la maestra lo que hace, este niño no avanza, lo que hacen es aislarlo, apartarlo. Y entonces, nos estamos ayudando. Y es ahí cuando los buenos maestros ponen atención, porque muchas veces los padres pasan desapercibidos porque dicen, mi hijo es sobreprotegido o es mimado o ya va a aprender porque el papá habló, es que veo a tal edad, ¿no? Pero la maestra que ve un poquito más allá, puedo observar, le recomienda al padre buscar ayuda profesional, ¿no? Y es aquí cuando muchos usuarios acuden, gracias a Dios, al Instituto de Neurociencia, que somos un instituto muy confiable, donde hay profesionales de calidad y la parte humana siempre muy presente, ¿no? Entonces, donde podemos hacer evaluaciones y esas, a veces esas conductas, esa falta de atención o esa hiperactividad, están camufladas otras cosas, ¿no? Si prestamos atención a los profesionales y ya observamos al paciente con ciertos comportamientos estereotipados, como balanceo, caminado en puntilla, esquivación de la mirada o poco contacto visual, entonces tú ya percibes que por ahí puede haber un autismo o podría haber un asperger, ¿verdad? Entonces, no es que el niño está loco, sino que el niño... Como piensan muchos padres. Como muchas veces, o sea, lo que pasa es que empiezan en las escuelas a etiquetar. O la misma familia empieza a etiquetar al niño loco, enreído, sobreprotegido, mimado, pero no es así. Si nosotros empezamos a estudiar el caso, vamos a ver que más allá hay una discapacidad posiblemente. Jenny, ¿cuánto daño les estamos haciendo a nuestros niños cuando los padres y los abuelos y las madres no se preparan, no estudian, no consultan a un profesional, y estamos dañando lo más preciado de nuestro país, que son los niños. Vamos a un corte, Jenny, porque en televisión... Pero el tema es apasionante, amigos, como vimos, y Jenny es una experta, así que volvemos en el siguiente segmento para seguir con este tema. La disgrafía en algunos casos de adultos es el resultado de lesiones traumáticas en la cabeza. Uno de los problemas más comunes en nuestras escuelas y colegios es que la profesora o el profesor se da cuenta cuando revisa las tareas que no las hizo el niño y se da cuenta, por ejemplo, que los papás le hacen las tareas y cuando usted le entrevista a la mamá, bueno, como profesor, la mamá le dice sí, es que se demoraba mucho, yo le ayudo. ¿Y qué pasa? Que a veces se pierden el descubrir algunos temas. Como el niño es lento, dice la mamá, yo se la hago. ¿Y qué tan bueno es esto? No, para nada bueno, ya que el hacer las tareas de los niños lo único que hace es esconder un problema real, ¿no? Hay dificultad en la coordinación visomotriz, incluso para coger el lápiz no utilizan los dedos de pinza, sino que utilizan tres dedos, cuatro dedos, entonces es más lento el niño hacerlo. Entonces la madre entra en desesperación, que le llegan siete, ocho, nueve de la noche y ella empieza a hacer la tarea, pues eso es tener una X, eso no se debe de hacer porque es el niño, como decíamos anteriormente, debemos respetar su nivel de funcionamiento, si es más lento, por eso mismo debemos hacer las adaptaciones curriculares porque no debe llevar la misma cantidad de tareas que el resto de su compañero porque lo que va a pasar es que la mamá termina haciendo la tarea. Sí, 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 sí. Y también se observa que muchas veces los padres y las madres por esta maladada costumbre de querer comparar a los hijos con los padres también ocultan ciertos problemas. Ah, es que el niño escribe así porque es engreído, como usted lo decía. O es igualito al papá, el papá también era así. Sí, pero no es el papá. Entonces necesita que se acerque a la escuela como primer paso, ¿verdad? Luego los maestros. Usted habló de algo, Jenny, que me parece, bueno, usted ha hablado de todas cosas interesantes, pero una cosa que me llama la atención también es el tema de la observación, que usted lo mencionó. ¿Cuán importante es que un padre observe directamente, y un maestro también, ¿verdad? Se pueden detectar muchísimas cosas. Claro que sí, a través, como dije, de la observación tú puedes detectar y prevenir, prevenir muchas cosas, ¿no? Si nosotros detectamos a través de la observación a temprana edad, vamos a poder corregir muchas cosas, ¿no? Vamos a poder mejorar todas las áreas del desarrollo del niño porque al estimularlo estamos estimulando cada área, la parte del lenguaje, la parte de motora gruesa, la parte motora fina, la parte de socialización. Son los primeros años donde nos van dando a notar si el niño va teniendo un desarrollo evolutivo normal o hay algo que por ahí nos llama la atención, ¿no? Entonces, al detectarlo a temprana edad, vamos a poder corregir. Correcto. Y entonces esto, por ejemplo, la disgrafia de la que hablábamos, es factible darse cuenta porque entonces, claro, en la escritura uno se va dando cuenta que hay algunas alteraciones que no se parecen a las que otros niños tienen. Entonces, en ese momento no le pegue al niño, señora. No lo castigue, no le diga burro, porque muchas madres lo tratan así al niño. Yo le cuento que a la consulta van niños que no tienen lateralidad definida. Es decir, no, Jenny, él hace el deber con este, luego se cansa y coge la izquierda. Come con la derecha y luego agarra con la izquierda. Entonces, no tienen lateralidad definida. Para evitar justamente todo este tipo de situaciones, debemos de observar y ver cuál es la mano que el niño más utiliza y que coge mejor, la cuchara, el lápiz. Entonces, muchos niños son zurdos y les pegan para que cojan con la derecha. Esto es terrible. Eso es terrible. Es terrible. Muchos niños van a la consulta con este problema, ¿no? Entonces, tenemos que observar cuál es la mano que maneja mejor, porque con una puede coger y se la pasa en la otra, ¿no? Pero cuando tú observas, vas a poder ayudar a este niño a ir definiendo lateralidad. Porque cuando no tiene lateralidad definida, ahí viene el problema, en lo que es la parte de esquema corporal. No sabes cuál es tu ojo izquierdo, tu oreja derecha, porque no sabe lateralidad sobre él mismo. Y esto es en los primeros años de vida. En los primeros años donde tú empiezas a estimular, ¿no? Frente a un espejo, le vas enseñando, por ejemplo, las partes de la cara, para qué decir la función de cada parte de la cara, ¿no? Los ojos, ¿para qué me sirven? La nariz, las manos, la boca, los oídos, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es la función? Cada cosa tiene una función y un porqué de estar en ese lugar. ¿Los parvularios tienen una mejor preparación que los profesores de escuela? ¿Cómo lo ve usted? ¿Están preparados los parvularios? Porque esto se ve ya desde los tres años que entran a la inicial, ¿verdad? Pero en ocasiones no se dan cuenta, sino cuando ya están bien adelantados los niños, ¿verdad? Bueno, otra de las funciones, otra de los servicios que brinda el Instituto de Neurociencias es, por ejemplo, la capacitación, ¿verdad? El acercamiento a escuelas, colegios, a educación inicial. ¿Cómo funciona eso, Jenny? Explíquenos cómo el Instituto de Neurociencias da ese servicio. A ver, podemos decir que ahora el Instituto de Neurociencias es un lugar, es una escuela, es una facultad donde todos aprendemos, donde las puertas están abiertas, donde hay profesionales tocando temas varios, donde van maestros, dirigidos a maestros, dirigidos a estudiantes de carreras afines y se tocan muchos temas. Así que el Instituto está abriendo de manera muy frecuente sus puertas a estudiantes, profesionales, donde quieras capacitarte, donde quieras aprender. Vuelvo y repito, el Instituto es una escuela donde tú aprendes todos los días, ¿no? Entonces, hay diferentes talleres, hay cursos. O sea, de alguna manera el Instituto de Neurociencias está haciendo lo que la universidad debería hacer. O sea, perdónenme, perdónenme, y ustedes ya me conocen, yo de repente digo, con todo el respeto del mundo, lo que veo y lo que siento. A mí me parece que al haber capacitación, usted lo acaba de decir, es una escuela. ¡Qué maravilla! Yo estoy muy interesado en visitarlos en algún momento, Jenny, para aprender, ¿no? Nos alegraría mucho. Sí, a mí este tema, como soy médico y además soy educador, a mí me apasiona el saber cómo voy a lograr que mis chicos, mis muchachos, los jóvenes, los niños, aprendan mejor. Y no tengamos un país lleno de personas con problemas de aprendizaje cuando tenemos niños maravillosos, ¿no? Así es. Esos niños que llegan al Instituto de Neurociencias por problemas de aprendizaje, porque no es que están enfermos, están, tienen otra manera de aprender, usted lo ha dicho. Tienen dificultades, tienen necesidades. Tienen necesidades. Y son necesidades que pueden ser superadas con profesionales como ustedes. Recibo atención psicopedagógica. En el tema de la dislexia, que es otro tema que me apasiona, uno escucha por ahí que, por ejemplo, Albert Einstein se sospecha que era disléxico, que Hoopi Goldberg se dice que es disléxica. Pareciera que estos niños tienen una inteligencia superior a otros, ¿no? La dislexia, ¿cómo se puede reconocer un niño en la casa? La dislexia se puede, justamente entra también en la parte de lateralidad, ¿no? Cuando hay la confusión de letras, una B la ven como una D, en lo que es la escritura, al coger el dictado, omite o sustituye letras dentro del dictado, ¿no? Dentro de una palabra, al sustituirla, una B con una V o una C con una S, entonces ahí ya entra la parte de sustituir o omitir, ¿no? Sí. O omitir. Bueno, y estos niños los superan ampliamente. Yo conozco niños disléxicos que son brillantes. Así es. ¿Verdad? Porque también con ellos se utilizan otras estrategias, ¿no? Claro que sí. Otras estrategias de aprendizaje. Como decimos al principio, ¿no? La pedagogía te da una gama de metodologías, estrategias que puedes usar para mejorar, ¿no? Hay muchas discapacidades o necesidades especiales. Algunas mamás dicen, Jenny, ¿y va a dejar de hacer esto? No. Lo que vamos a tratar es disminuir, ¿no? En muchos casos se disminuye, mas no se elimina. Pero el cerebro es tan maravilloso que el niño puede aprender a vivir con el problema. Así es. Y a superarlo. Así es. Basta con que ustedes vean la película Una Mente Brillante, amigos. Vean la película, la historia del Dr. Nash, que murió hace poco, premio Nobel. El Dr. Nash tenía esquizofrenia. Bueno, ese es un tema que no entra dentro del que estamos hablando. Pero el Dr. Nash controlaba ese problema con el poder de su mente. Y fue premio Nobel de matemáticas o de economía, no lo recuerdo. En todo caso, estas son cosas que el niño va a aprender a manejar. Otro tema que a mí me impresiona mucho es el tema de la bipolaridad. Que tampoco entra dentro de estas cosas. Pero me ha tocado leer un artículo de Fabricio Delgado, ese gran amigo que fue director del instituto. Y me ha tocado también ver, estuve un alumno con bipolaridad, un muchacho queridísimo, brillante también, que un día se sentó frente a mi escritorio y me dijo, doctor, yo soy bipolar, pero quiero ser abogado. Y quiero ser el mejor abogado del mundo. El muchacho tenía clarísimo hacia dónde iba. ¿El cerebro puede manejarlo, Jenny? Cuando a aquel paciente, lo puedo hablar un poquito del tema, porque ella ha estado también en el área de emergencia, donde hay muchos casos de esquizofrenia, bipolaridad. Y sí, cuando tú puedes, tienes conciencia de la enfermedad, cuando haces conciencia, como yo le dije anteriormente, el instituto está hermoso, está lindo. Yo le decía a mis pacientes, cuando estuve la oportunidad de estar en el área de emergencia, que tenemos un instituto maravilloso, lindo, visualmente cómodo, pero no es bonito estar dentro de cuatro paredes. Entonces, cuando el paciente hace conciencia de enfermedad, cuando hay ese apoyo de la familia, cuando ese paciente sale de la institución y sigue un tratamiento ambulatorio, claro, que todo lo que tú te propongas puedes lograrlo. Y qué bueno, felicite al inspector del, por favor, le ruego que le haga llegar mis respetos, porque realmente tener la fuerza de crear un instituto de neurociencias es meritorio, y eso solo lo puede hacer una institución tan señera como la Junta de Beneficencia. Yo creo que hemos logrado mucho, siempre lo digo en mis charlas, tenemos un instituto de neurociencias en Guayaquil, hay que luchar para que sea realmente un instituto de neurociencias, y lo está logrando con esto que usted me está contando, porque mire el servicio que se presta a la colectividad, es maravilloso. Entonces, yo sí quiero ver si, he aprendido mucho en esta entrevista, pero quiero seguir aprendiendo, Jenny, así que tendré que ir un día de estos a visitarlos. La puerta del instituto está abierta para usted, para todos los profesionales, para los estudiantes de esta y de todas las universidades, para los maestros, para los familiares, para los padres, porque se hace charla para, de las diferentes áreas que existen dentro de la institución, y lo más chévere es que son dadas por los mismos profesionales de la institución, así que eso es digno así como de un aplauso, que está la gente capacitada para ayudar y facilitar el trabajo de otros colegas. Mientras usted está hablando, yo estoy creando en mi mente un montón de oportunidades, y la voy a invitar también para una serie de trabajos que tenemos, usted y sus compañeros, por supuesto, no solo usted. Muchas gracias. Usted es una brillante profesional, pero estoy seguro que sus compañeros son igualmente brillantes, y lo que hay que hacer es aprovechar eso que tenemos para crear nuevos profesionales, ¿verdad? Así es. Dios bendiga a la Universidad Estatal y mi amigo Guillermo Pizarro tenga esa carrera poderosamente, porque eso es producto de usted, Guillermo, de su trabajo, mujeres como Jenny, también hay varones que son pedagogos, terapeutas, pero realmente todos los que he conocido, yo le decía eso al director de la carrera de Tecnologías de la Estatal, donde usted viene, que ese quehacer de ustedes nos soluciona muchos problemas. Ojo, señores del Ministerio de Educación, miren, pongan sus ojos en el Instituto de Neurociencias, allí pueden encontrar muchísimo apoyo para ustedes también como autoridades, porque como autoridades necesitan programar grandes objetivos nacionales para todos nuestros niños. No existe en otra parte del Ecuador un Instituto de Neurociencias. Entonces, ¿qué sucede? Que al Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia llegan de todo el país, pues Jenny. Así es. Usted recibe todo el país. Así es, tenemos pacientes de Quito, Machala, Quevedo, Manaví, somos así como internacionales, pero no tenemos aquí mismo del Ecuador. Interprovinciales, interprovinciales. Interprovinciales, ¿no? Entonces, gente de todas partes, porque, por ejemplo, dicen, doctora, usted me puede ir a atender a mi paciente, y no hay allá, no hay nadie que atienda a mi paciente. No hay, no hay, no hay, solo hay aquí. Entonces, vienen a buscar los servicios dentro del Instituto de Neurociencias, ¿no? Que tienen las puertas abiertas, no solamente para los guayaquileños, sino a nivel nacional. Sí, y eso es lo que con orgullo decimos los guayaquileños. Eso es nuestro, es hecho por el esfuerzo nuestro, y sobre todo, pues, atendiendo a nuestros niños y nuestros jóvenes. Oiga, ¿y el porcentaje entre niños y jóvenes que les llega? ¿Cómo es? ¿Son mayor la cantidad de niños o mayor la cantidad de jóvenes? Mayor la cantidad de niños. De niños, ¿verdad? Mayor la cantidad de niños. No, ahora, gracias a Dios, como ya está, se ha tocado mucho el tema de las discapacidades. Anteriormente, cuando en la época que yo empecé a estudiar, muchos padres sentían esa vergüenza. Sí, es como un tabudo. Ese temor de que tenían a sus niños escondidos o los mandabas con los choferes a la institución donde yo empecé mis estudios. Y ellos nos daban un poco la cara, ¿no? Por ese temor o esa vergüenza a nivel de la sociedad, ¿no? Ahora, como ya se toca mucho el tema de las discapacidades, gracias a Dios, Entonces, ya los niños más pequeñitos están empezando a ir a las consultas. Entonces, ya la mamá anda con su niño con discapacidad, pero... Lo asume con su razón. Lo asume, ¿no? Y entonces, eso ayuda. Porque mientras el padre no concientice que tenga un niño con una necesidad especial y no busque la ayuda adecuada en el lugar indicado, como es el Instituto de Neurociencia, chicos, entonces, ahí no vamos a poder detectar un problema a tiempo. Eso, chicos, es para los camarógrafos. Sí. Para mí también. Para todos. A mí también se me sale, porque así le digo a mis alumnos, ¿no? Son mis chicos, mis muchachos queridos, mis niñas queridas. Bueno, mire, Jenny, otra cosa que me preocupa el tema de los jóvenes, porque seguramente sí hay muchos jóvenes con esos problemas. Pero, claro, ya pasó la etapa en donde los padres se preocupaban más que cuando son niños, ¿no? Ya cuando son jóvenes como que los dejan al aire. Pero también tenemos que poner el ojo ahí. Hay muchos jóvenes que necesitan apoyo. Que no suceda lo que la canción, solo pienso en ti. Escuchen amigos y amigas, escuchen la letra de la canción. Cómo hace 80 años se manejaban a los niños con diferencias, con discapacidades. Cómo se los manejaba, cómo se los encerraba. Y luego teníamos grandes problemas perversos realmente con niños mal etiquetados. Querida Jenny, yo quiero pedirle sus palabras finales, sus sugerencias finales para toda nuestra audiencia que es todo el país. Jenny, llegamos a todas las provincias del Ecuador. La están escuchando en todas las provincias. Yo quisiera que usted, como experta, nos dé sus palabras de sugerencias para los televidentes y radioescuchas, porque también nos escuchan por la radio. Bueno, para terminar y concluir esta entrevista tan maravillosa, tan educativa, tan importante para nuestra sociedad, para la parte escolar, la parte de educación, mis palabras serían detectar a tiempo, observar, por mínimo que sea, hay papás que están como en esa etapa de no aceptación. No acepto que tenga un niño con discapacidad, entonces lo dejo nomás como que es un problema simple, pero en el fondo puede haber algo. Así que chicos, yo los invito, queridos padres de familia, maestros, a poner muchísima atención, a trabajar mucho la observación y referir a este padre de que busque ayuda, ¿no? Busque ayuda está en el Instituto de Neurociencias con las puertas abiertas para ayudarlos, y que el niño no solamente sea incluido dentro de una aula de clase, sino que sea incluido dentro de todas las actividades, respetando su nivel de funcionamiento y su ritmo de aprendizaje. Sobre todo, yo creo que la fórmula es aquí, aprendizaje, amor, es como una balanza donde debe haber un equilibrio, donde es la parte pedagógica, pero también mucho la parte de amor, por la parte de cariño, la parte de respeto que deben de tener nuestros niños y nuestros adolescentes con necesidades especiales, amor y respeto para nuestros chicos, y que sean incluidos en la parte social, familiar y escolar. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por su mensaje, Jenny. Le quiero agradecer a usted, quiero agradecer al Instituto de Neurociencias, porque nos permitió tenerla acá, y quiero también decirle que estamos abiertos, esta es una universidad y queremos apoyar todo lo que sea educativo. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, Roberto. Bendiciones. Amigos y amigas, agradezco a ustedes también por habernos acompañado. Nosotros somos los que ustedes quieren que seamos. Su apoyo es importante. Compártanos sus comentarios, por favor. Escríbanos a través de nuestro correo electrónico, mesadeanalisis.ucsgrtv.com y síganos en nuestras páginas sociales. Recuerde que los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana tengo mi programa de radio que se llama Ahora qué hago. Donde voy a invitar también a Jenny para que por teléfono o en presencia nos hable más de este tema. Nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y mi corazón y mi agradecimiento siempre con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Mesa de Análisis de Educación Mesa de Educación Gracias por ver el video.